Buenas tardes, buenos días, buenas noches bichos. Miren cómo está la situación aquí en el malecón de aquí de Guayman. Un día solo, un día solo aquí en el malecón. Miren, ahí está la llegada del huracán Hillary aquí en Guayman. No ha entrado mucho, nada más es una parte cita nada más lo que hay aquí, miren. Vamos a recuperar un poquito para estar dando más que para el aire bien fuerte. Escuchan mucho ruido, es lo que está haciendo ahorita. Así está, están los barcos de la marina, los barcotes. Así está la situación aquí en el malecón. Ok, ya más tarde, el barco de un lago de acero aquí en la ciudad de Guayman. Miren. No me entienden, no me entienden, no me entienden. No me entienden. Bueno, yo estoy aquí en el gane, se han hecho mucho. No me caigo en el cuarto, un poquito mal. Me entienden el malecón y esto solo que no hay mentimia de nada. Vamos a ver el paro, está limpiando todo lo de la bahía de aquel lado de la pesca Ya no veo nada, está limpiecito, ya todo, ahí está la marina nada más Aquí les esperan a partir de la noche, todo es sábado Vamos a seguirle, así está la situación aquí en Guaymas Todas las ventas, y por qué no nos han llegado, ya son las 5 paseitas, por qué no abrieron Porque a lo mejor les agarra la lluvia, como les dije, a partir de las 9 de la noche viene el agua a ser bebé Bueno, es un video cortito nada más, fin del video